Hola, soy José Mudarra y esto es CPI Saludable. Madres, hoy vamos a estar conversando sobre embarazo y ejercicio. Dentro de las principales recomendaciones, durante la actividad física durante el embarazo, se debe contar con el aval médico del especialista. El entrenador debe conocer el historial deportivo previo al embarazo. Durante la etapa de gestación, la mujer debe acumular como mínimo 150 minutos de actividad física semanal, distribuido en al menos 3 días, a una intensidad moderada. La temperatura corporal y el ambiente no debe exceder los 38 grados centígrados para evitar cuadros de hipertemia. A continuación, vamos a demostrar una rutina de entrenamiento de una madre físicamente activa previo al embarazo. Durante el trabajo aeróbico, debemos evitar deportes donde exista un riesgo de traumatismo por caída. Un ejemplo de ejercicio puede ser la elíptica, que elimina el impacto sobre las articulaciones. Otro ejercicio que elimina este impacto sería la bicicleta estacionaria. Y por último, podemos incluir la caminadora. Durante el entrenamiento de fuerza, debemos evitar realizar la maniobra de basalba, que consiste básicamente en sostener la respiración. Evitar posiciones donde ponga presión sobre el viento. En el ejercicio número 1, vamos a trabajar el tren superior. A continuación, va a realizar un prep de pecho vertical. Ejercicio número 2, remo, nos enfocaremos en la musculatura de la espalda. En el tercer ejercicio, sentadilla smith, nos enfocaremos en el tren inferior. Por último, haremos el peso muerto, donde nos enfocaremos en la postura de su espalda. Para finalizar, nos enfocaremos en trabajar el suelo pélvico. Recuerde, al finalizar, realizar su rutina de estiramiento. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!